Te diré algo raro, que tengo claro que fue algo extraño lo que sentí, el día que te vi. Hay tantos comentarios, que me ven con uno y que me ven con otro, pero no es así. Lo juro no es así, para un segundo por favor, a veces pienso en ti y a veces no, y no quiero ocultarlo, no sé cómo explicarlo. Y ahora ando en mo-do-rela, mi mood está de pa-sa-rela, lo siento pero así soy yo, lo siento pero así soy yo. Contigo quiero ser directa, yo escojo bien y soy selecta, lo siento pero así soy yo, lo siento pero así soy yo. No me escribas tanto que no sé lo que yo siento, y no es cuando tú quieras sino cuando sea el momento, puede que pase hoy o yo no sé mañana. Quien quita que este viernes tú termines en mi cama. Baby yo soy directa, correcta, concreta, discreta, no sé si tú conmigo te conectas, tal vez coqueta, la neta, puedo ser tu muñeca, le pongo yo el picante a tu paleta. Y ahora ando en mo-do-rela, mi mood está de pa-sa-rela, lo siento pero así soy yo. Lo siento pero así soy yo, contigo quiero ser directa, yo escojo bien y soy selecta, lo siento pero así soy yo, lo siento pero así soy yo. Te diré algo raro, que tengo claro que fue algo extraño lo que sentí, el día que te vi, hay tantos comentarios, que me ven con uno y que me ven con otro, pero no es así, lo juro no es así. Para un segundo por favor, a veces pienso en ti y a veces no y no quiero ocultarlo, no sé cómo explicarlo. Y ahora ando en mo-do-rela, mi mood está de pa-sa-rela, lo siento pero así soy yo, lo siento pero así soy yo. Contigo quiero ser directa, yo escojo bien y soy selecta, lo siento pero así soy yo, lo siento pero así soy yo. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.